Amigos, buenos días. Son las 7.53 y me están dando contracciones, pero sin dolor. Pero ya llevo casi una hora y me están dando casi cada cinco minutos. Quiero ir al hospital, pero estoy segura que me van a regresar. Pero tampoco, no me voy a quedar tranquila si me quedo aquí en la casa. Sergio no fue a trabajar, ahí está con Liam. De hecho, Liam se acaba de esperar también. Y yo no he dormido nada, no he podido dormir. Ayer, después de que llegamos del restaurante, me dormí un rato. Me dormí como una hora y media más o menos. Entonces, eran como las 11.30 cuando me levanté. Y ya no pude dormirme. Hasta ahorita. Bueno, hasta ahorita que son las 7, ya van a los 8. Entonces comencé a sentir las contracciones desde como las 6.30 más o menos. Como que sí me dolió un poco, pero ahorita ya no. Me están dando casi cada cinco minutos y duran bien poquito. Pero pues no me voy a quedar tranquila si me quedo. Que también no quiero ir al hospital porque estoy segura que me van a regresar. Me está dando una. Se me pone la panza así como que bien dura. Así es como se ve la pancita de lejos. Ya como que se me está pasando. Entonces sí, yo creo que no quiero, pero voy a tener que ir al hospital para quedarme al menos más tranquila. Porque de Liam no me dieron dolores. Simplemente se me rompió la fuente. Pero días antes me salió como un flujo. No flujo, una como gelatina. Que ese es el tapón más o menos. Entonces ahorita no me ha salido nada. O sea, pero no sé si ir o no ir. Hola amigos, buenas tardes. Ya son las dos. Tiene como una hora que me levanté. Mi baby me levantó y había comprado hamburguesas. Voy a ir a cortarme el cabello por fin. Por fin me lo voy a cortar. Estoy un poquito nerviosa. Tengo miedo que no arrepentirme. Pero no, no creo. Mi amiga me va a acompañar porque... Bueno, Sergio se va a quedar con Liam. Pero no quiero ir sola. Porque lo que les conté en la mañana. Entonces no quiero ir sola ahorita. Es por eso que voy a ir rápido. Pero pues sí, miren. Hoy me apliqué el corrector, pero sí mis ojeras. Hoy sí no, nada las cubre. Tengo como cinco horas nada más que he dormido. Entonces pues sí, tampoco hay que pedirle tanto al maquillaje. Trato de maquillarme más o menos. Pero pues sí, despídense de mi cabellito. Y aquí va la pequeña. Por cierto, hoy ya tengo 38 semanas. Arradito les muestro qué tal queda. A ver si les grabo ahí. No creo porque me da un poquito de pena. Pero ya, arradito me van a ver. Bueno, para ustedes en unos segundos me van a ver con el cabello más corto. Aquí Mariana anda como niña. Emocionada con mi nuevo juguete. Emocionada con mi nuevo juguete que compré. Acabo, de hecho acabo de grabar sobre lo que está usando Mariana. Este líquido para limpiar los tenis. Nada más que ella no sabía. Y pues ahorita estamos haciendo magia. Miren, de hecho parece que son nuevos. Estaban bien puertes. Sí, y pueden ver el agua que quedó del mío. Así que si quieren ver, pasen a mi canal. Aquí Mariana les voy a dejar el link del video y de mi canal. Para que vean el review de esa marca. Exacto amigos, vayan, vayan. Que lo pueden encontrar. Yo se lo enseñé a Mariana y se lo puedo enseñar a ustedes para que lo usen. Ya sé que, como pueden ver, es para hombres y mujeres esto. Ya terminé amigos, miren. Creo que me emocioné. Hasta terminé lavando los tenis de Liam. Pero es que quedaron bien blancos. Estos son los que parecen nuevos, miren. Bueno, excepto de abajo. Pero sí quedaron bien blancos. Así que vayan a ver el video de Masari. Este ya tiene un año que me los compré. De hecho yo les tengo un video en mi canal principal de mi colección de tenis. No es la gran colección, pero como me lo habían pedido mucho. También esto lo lavé porque estaban bien sucios. Aquí están mojados, por eso que se ven así. Estos de casa y no me pongo. Los lavé. Estos son de Sergio. Estos son míos. Estos ya están como que viejitos. Sí les quitó la mugre, pero ya están amarillos. Porque pues ya tienen su tiempo. Estos sí ya tienen un buen de tiempo. También como por el 2013 más o menos me los compré. Bien, de este lado también esto. La verdad que me emocioné un montón. Pero es que los deja bien limpios, amigos. Tienen que ir a ver el video para que vean qué producto utilizo. Porque yo antes lo lavaba con wipeys, pero pues no los deja igual de blanco. Aparte eso no tienes que enjuagarlo, simplemente lo limpias. Pero vayan a ver el video, no les cuento más. Pero bueno, ahora me toca juntar todo esto. Amigos, buenos días. Aquí me acabo de comer cereal. Mi baby me. Sergio me fue a despertar. Me dijo que él se quería cereal. Porque este hombre es el único que me va a cocinar. Entonces me sirvió cereal. Ya me lo acabé. Me sirvió un montoronal, por cierto. Ay, no sé ni cómo me lo acabé. Él se hizo su cafecito con un pan. Ya después me tocará consentirlo. Es que sí estaba durmiendo ya. Ahorita estaba viendo un vlog de Ruti. Creo que sí. Y me voy a poner a editar. Y amigos, me siento como Dora la Esperadora. No me quiero soltar mi cabello. De hecho, no les he mostrado a ustedes cómo me quedó mi corte. Porque me siento Dora la Esperadora, amigos. Bueno, tengo que alasiarme lo más. Porque no quiero ni que me vean así. Nada más de lado. Porque sí, me siento Dorita. Esto es lo más que me lo he cortado desde hace muchísisísimo. Por cierto, tengo allá en mi bolsa, tengo el cabello. Las capas más largas. Porque mi cabello estaba en capas. Entonces hay unas capas más largas y otras más cortas. Pero sí. Como todo, siempre te arrepientes y no. Esto es lo más corto que me lo he cortado. La vez pasada no estaba tan corto. Como que aún tengo la esperanza de que si me lo plancho se me va a ver diferente. Es que ustedes saben, el cabello es como que es bien raro, miren. Mi cabello es lacio, pero vean, así como que se me hacen aquí unas ondas. Pero bueno, tampoco. O sea, es lacio, pero no tan tan lacio. Como que agarrar aquí y sentir tan poquito cabello sí es algo raro. Yo sé que ustedes también me van a ver rara. Van a sentir que esta no es su amiga Mariana. Mariana es otra impostora. Ay, me acabo de levantar. Es por eso la razón de mis ojos inflamados. De hecho, ya no puedo dormir muy bien en las noches, amigos. Si antes no podía dormir, les había dicho, ahora menos. Pero pues bueno, ya. Esto falta poquito. Bueno, lo que me falta todavía. Pero siento que me desespera más no poder dormir. Así como que regularmente. Me acuerdo de las desveladas que tuve con Liam. Como que, ok, al menos estaba desvelada y entretenida cuidando a mi bebé. Bueno, a Liam, en ese tiempo. Pero ahorita así como que se me quita el sueño. Me da... O sea, anoche no tenía sueño. Me bañé. No, ya no me iba a bañar. Me bañé. Después, este... Me fui a acostar y me empezó a dar hambre. Es así de que levántate porque tengo hambre y no me voy a poder dormir. Entonces me levanté. Me... Ahí tenía arroz con leche. Y no tenía nada más que comer. Bueno, tengo ahí longaniza y todo eso. Bueno, voy a preparar eso en la noche. O huevo. Así yo quería como que algo rápido. Entonces vi unas tortillas. Y me las calienté así como que entre doraditas. Ay, no, bien ricas, amigos. De verdad que me supieron a gloria esas tortillas tan ricas. A veces las cositas así. No los grandes manjares saben tan ricos. No sé por qué, pero a mí me encantan las tortillas. Aunque aquí en Estados Unidos no saben igual. Las tortillas saben como que raras. Pero ya me acostumbré a ellas y las siento deliciosas. ¿Alguien me dijo que ya no huele a honey? Que yo no parecía a ellos. Es por eso que lo corro. No quiero que me vean con mi cabello suelto. Porque me hace bullying. ¿Qué opinas de mi corte? ¿Qué opinas de mi corte? También dice que parezco Dora. Lo bueno es que así sí me voy a poder poner mi peluca y ya no. Me va a hacer tanto bulto aquí atrás. ¿Qué salió de mi blog? ¡Ya! ¡Deja de verme! ¿Te ve bien? No, ya no. ¿Te ve bien? No, ya no. Ahorita me lo hago plancha aquí y me voy a ver divina. Pelón, pelón, pelón. No, no, ni me vayas a sacar eso porque te voy a grabar un día y te voy a sacar. Ya me está amenazando. Andaba aquí poniendo la foto en el retrato. Miren. El día cuando era gordito. Ajá, tenía piernitas de puerquito. Era un puerquito bebé. Miren, ahorita Sergio va a abrir su regalo que la delaté en Navidad. ¿Qué es, baby? Es una silla de este tipo. Nada más que miren. Mucho más preciosa. Dice que más bonita. Porque esta ya está viejita. El día antes se la rompió. Sí, ya tiene muy tres años. Miren, ya la abrimos. Le digo a Sergio que ya me imagino quién se va a querer meter a esta cajota. Está bien grande, amigos. Siento que hasta yo quepo ahí. Bueno, ahorita se las mostramos ya que está armada porque ahorita ni forma tiene. De este lado voy a hacer longaniza. Iba a hacer huevo con longaniza, pero ya se me antojaron como que unos taquitos de longaniza. Así, nada más. Así que la voy a hacer toda. Sirve que me la termino porque si no se me va a echar a perder si la dejo más tiempo ahí. Miren, de este lado tengo trastas. Ahorita los voy a lavar rápido. No siempre los lavo, amigos. A veces se me olvidan. Pero sí, ya. Ahorita voy a limpiar todos estos. Ahorita los voy a limpiar todos estos. Hola, amigos. Quedando con mi nuevo corto. Ahorita no me acostumbra él, amigos. Ahorita no me acostumbra él. Lo siento muy corto. Pero me quedó muy corto. Pero fue mi culpa. Sí, mi amor, ahorita lo pongo. Ahorita lo pongo. Fue mi culpa porque yo le dije a él, incluso a este copetito, le dije, córtale más. O sea, lo tenía más larguito como por aquí, creo. Le dije, córtamelo hasta acá. Y pues él me lo cortó. Así que como dicen, el cliente lo que pida. Me siento rara. O sea, simplemente como que me siento rara, pero más ligera de mi cabellera. De hecho, es más difícil planchar el cabello corto que el cabello largo. Yo creí que era mucho más fácil plancharte el cabello corto. Pero no es más difícil porque están más chiquitos los pesquitos de cabello. Por ejemplo, aquí estos cachitos son como que más difíciles. Aún no me acostumbra. Estaba acostumbrada al cabello largo rápido, más rápido. Bueno, más difícil de agarrar y que no te quemes. Pero pues sí, así es como quedó. Incluso está más corto de lo que yo quería. Yo lo quería más o menos aquí, ¿se acuerdan? Pero como me lo cortó a ese tamaño para que pudiera donarlo. Para que hubiera un largo. Y aún así unas capas, ahora sí que se desperdiciaron porque estaban muy cortas. Las de aquí enfrente. Pero sí se hicieron al menos dos colitas pequeñitas. Las voy a mandar para donarlas. Pero sí, amigos, así es como andamos. Ahorita vamos a ir a... Yo he llegado a una tienda de que está por aquí. Sergio quiere ir a GameStop. Y yo quiero ir a Marshall a comprar algunas cosas. Y es que no hay mucha gente. Así que es lo que... Ese es el plan de hoy. Hace rato después de comer los tacos de longaniza me fui a acostar. Y tiene como una hora que me levanté. Me arreglé porque como que todavía no me gustaba el corte. Y dije, a lo mejor ya que me arreglé, cambió. Y pues sí cambió un poquito, pero ¿qué tal? O sea, no me arrepiento. Ya la mera hora cuando le dije, córtale más. Dije así como que, ya. Vamos a hacerlo de una vez. Y le dije, córtale más. Y yo dije, ya sí me arrepiento. Ni modo. Pero bueno, el cabello crece más rápido. Y eso sí, ayer me bañé en la noche. Y qué rápido es lavarte el cabello cuando lo tienes cortito. La verdad que ahorras un montón de tiempo. Y a la hora de secártelo también. De hecho, se me secó casi todo con la toalla nada más. Ay, pero sí, amigos, miren. Aquí va la nena. Hoy tengo 38 semanas y un día. Hoy es sábado. Me siento un poco norteada. Como ayer Sergio no fue a trabajar de que, por lo mismo que les conté, de que me dieron contracciones de esas que no duelen. Este se quedó. Y siento que es domingo. Como ayer descansó. Y pues hoy también va a descansar. Y bueno, el domingo también va a descansar. Así como que siento que es domingo ya. Me está dando calor porque es por la calefacción. Pero ya me puse una blusa aquí abajito. Y este. Y me voy a poner un abrigo encima todavía. Porque allá afuera está a bajo cero, creo. Que son 32 grados Fahrenheit. Pero en centígrados creo que es cero. ¿Cero? Creo que sí. Pero sí, amigos. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Estoy contenta. Así como que estoy 50 y 50. Más que nada porque no me acostumbro a verme así como que. Me veo más pequeñita, creo. Como más niña. Me veo de 12. No, tampoco. Está bien, damos un cambio de vez en cuando. Vernos diferente. Tengo que probar también cómo se me ve con mi cabello medio ondulado. Allá ya no se los mostré porque se me olvidó. Está súper oscuro. Hasta parece que fueran las 9 de la noche. Pero apenas dieron las 5. Me puse gorra por el frío. Y como que me gusta más el cabello así. A ver, espérame. Déjenme voltear. No me voy a llevar a un carro. Me gusta más mi cabello así. Con la gorra. Porque siento que. No sé, se ve diferente. Siento que me luce más el cabello. El cabello. Díjenme de cabello. Que con el frío como que la lengua se te. Se te traba. Pero sí. Como que estoy. Estoy ya un 80% más contenta. Vamos a ir aquí cerquita a... Sergio quiere ir a GameStop. Donde venden videojuegos y todo eso. Él se va a ir con Liam. Y yo voy a ir a Marshalls. Que es una tienda donde venden de todo. Pero un poquito más barato. O sea, lo que venden en las tiendas caras. Ahí lo venden pero más barato. Como que todo lo que no sacaron de las... Todo lo que no vendieron lo llevan para allá. Y pues le dan más barato. No siento mucho frío. Vengo bien abrigada eso sí. Lo único que me molesta es que... De la parte de abajo no estoy muy a gusto. Los pants que ahora uso. Y a mí me hubiera gustado ponerme... Miren, les voy a decir... Bueno, no creo que vean. Este pantalón... Pants es de hecho con tenis. Yo me quería poner botas. Pero imagínense. Botas con un pants. Porque ninguno de mis jeans, de mis pantalones de mezclilla me quedan. Entonces, pues sí. No queda más que verme bien de aquí arriba. Aunque de abajo, pues... Traiga un pants. Esa es la moda de embarazadas, amigos. Pero bueno. Los dejo porque ya voy a llegar a la zona donde hay más gente. Y ahí sí me da un poco de penilla grabar. Que de hecho ya la voy perdiendo un poquito. Déjenme decirles. Pero pues ahí vamos. Tampoco del todo la he perdido. También vengo a cambiar, miren, a la tienda. Estas... Playeras que le comprarían para el baby shower. Playeras de vestir. No, camisetas o camisas. Pero no me gustaron. De estas tengo el recibo. Así que lo voy a cambiar. Ya salí de cambiarlo. Sí me lo cambiaron. Bueno, eso sí lo tenía con recibo. El vestidito que les comenté. Que de hecho una vez me dijo que si estaba mal que hubiera hecho eso. Y sí, amigos, la verdad. No debía haber dicho eso. Pero bueno. No es que no me haya gustado. Sino yo sé que no se lo voy a poner a la nena. Es por eso que pensaba cambiarlo. Pero no, no puedo cambiarlo a menos que sea por una talla más grande. Entonces lo voy a dejar ahí. Pero sí, eso... Las playeras de Liam se tengo recibo. Así que sí me lo cambiaron. Bueno, miren qué cosa más bonita. Ando escogiendo por qué lo voy a cambiar. Me gustó este. Te voy a ver. ¿Cuánto cuesta ese? O tal vez uno del fondo. Yo creo que uno de estos ya los había visto antes. Y tienen el 50% de descuento. Están súper bonitos los vestidos. Pero la verdad yo siento que casi no se los voy a poner. Siento que es de ponérselos una vez nada más. Y ya, o sea, acaso dos. Porque pues sí, para un bebé recién nacido como que es muy incómodo. Pero miren qué cosita más bonita es esta. Hay un montón de ropa bien bonita, amigos, miren. Y de este lado está la sección de niños. Y más cositas de niñas. Pero los dejo porque voy a escoger qué es lo que voy a comprar. Ya salí de Carter's. Ahora estoy grabando con mi teléfono porque se me acabó la pila de la cámara. Ayer me pasó lo mismo. Miren. Me regresaron 19 dólares de ese peluchito que cambié. Entonces, compré varias cosas. Ahorita se las enseño en la casa. Se las voy a enseñar con la cámara para que se vea más clarito. Y este. Y ya nada más lo que yo compré pagué 11 dólares. Porque no me pude resistir. Y siento una presión en mi vientre bajo. Como que si la bebé se estuviera empujando. Pero como le decía Sergio. Sergio está aquí en Macy's con Liam. Como le decía él, también caminar me hace bien. No sé bien a qué se lleva eso de que dicen que es bueno caminar. Cuando estás embarazada. Pero pues sí. Los dejo porque. Voy a entrar aquí a Macy's. Ok, Samira. ¿Qué le compraste? ¿Qué le compraste un huevo? Kinder. ¿Qué le compraste un huevo? Algo que me llame en esto que le echaba a correr. Peek-a-boo. Hola, mi amor. Sí. Peek-a-boo. Peek-a-boo. Lo malo del invierno es que cuando vienes así bien abrigado de allá afuera. Te metes a una tienda. Y te comienza a dar un buen de calor. Ahora ya. Vine para acá para darle chance a Sergio. Que él también compre. Anda. Por allá creo que no lo ven. ¿Para qué? Para que también el hombre tenga tiempo de ver. Yo en realidad como que compré cosas para mí ahorita. No me llama la atención. Bueno, siento que tengo lo suficiente. Siento que dentro de unos meses ya a lo mejor me compré cosas para mí. Ya vamos a comer. Miren. Encargamos comida. Es como china y dominicana. Yo me encargué de un lo-main porque desde cuando tengo ganas de un lo-main con camarones. El de Sergio ¿qué es? Es como pollo dulce. Pollo como en salsa dulce y picante. Y estos que son... Es cangrejito y esto es yuca. Creo que en México la conocemos como camote. Entonces lo hacen como una tipo garnachita. Sabe súper rico. Tiene muchísimo que llegamos. Nos regresamos porque me comencé a sentir un poquito mal. Nada más fui a cambiar las dos... Este, las... Unas camisas de Liam que le compré para el baby shower. Que a la mera hora, por cierto, no me gustaron cómo le quedaron. Como que no me gusta mucho cómo se le ven las camisitas a él. Aparte de que no tenía zapatos con qué ponerle. Es por eso que las compré. De hecho, le compré dos tallas para ver cuál le quedaba mejor. Se las medí, pero no me gustó cómo se le veían. Y las guardé ahí con el recibo. Y ya después fui a cambiarlas y que me lo usaban mi dinero. Y ya en cartes cambié el peluchito ese rosita. Y aquí les voy a enseñar las cositas que compré. De hecho, compré un poquito más. Y como que cada vez me gusta más mi corte. Ya como que me voy acostumbrando. Es que siempre es lo mismo cuando... Como que siempre tenemos miedo al cambio. Al cómo me veré. Si no me gusta, que sí, al principio les voy a ser sincera. No me gustó. Pero pues ya planchado se ve mejor. Y aparte me siento como que... Más ligera. Por cierto, aquí platicando con ustedes. Tengo pensado... Bueno, como mis ojeras estuve viendo... Sobre el tema de mis ojeras estuve viendo que hay unas inyecciones de ácido hialurónico. Algo así. No, creo que lo estoy pronunciando mal. Que es para las ojeras. Pienso hacérmelo en un futuro. Porque sí están muy marcadas. Bueno, no es que... Es que como que tengo un poco hundido esta parte de aquí por genética. Y estuve viendo videos. Y ese ácido es ácido que tenemos en nuestro cuerpo. No es que nos estén inyectando otro químico, otra sustancia que no. Es el mismo que inyectan en los labios. Ya, por fin me quité mi lagaña. Pero sí, en un futuro me gustaría hacer eso. Porque sí, la verdad que están muy marcadas. Bueno, ahorita por el embarazo. Yo esperaría para que funcione bien o le saque provecho. Ya esperaría hasta que la bebé tenga unos... Tenga la edad de Lian más o menos o dos años. Que es cuando ya más o menos duermen bien. Pero sí, eso ayuda mucho. También a las pequeñas arruguitas que se nos van haciendo. Eso ayuda en eso. Pero pues eso sería cuestión de ya en un futuro. Y creo que no es tan caro. Tengo que investigar. Pero ahorita no, no es mi prioridad. En un futuro sí, sí pienso hacerlo. Nada más para ver qué tal se vería. Si es bueno tener mi propia experiencia. Pero bueno, ya. Yo nada más me la paso hablando. Este les voy a mostrar. Esto. Y en realidad terminé pagando nada más 11 dólares. Bueno, lo que me regresaron del peluchito ese. Que por cierto, ese me lo regaló la amiga de mi suegra. Mi suegra me dijo. Ay, qué bonito. Estos los compré de seis meses. Creo que ya tengo uno de recién nacido. Otro de tres meses. Y este de seis. Está súper bonito. Y muy cómodo. O sea, es lo que me fijo en la tela. Que sea cómoda. Ahora sí que con Lian más o menos aprendí. Veo fotos de Lian cuando estaba chiquito. Y le digo a Sergio. Pobrecito de mi hijo. No lo sabía vestir. O sea, en forma de que compraba ropa algo incómoda para él. Pero pues bueno. Nadie me dijo cómo vestirlo o qué tipo de ropa comprar. Miren este otro. Este sí es de tres meses. Es un pants. Estira. La tela también estira un poquito. Y está calientita. Estoy seguro que este lo va a dejar súper rápido. Pero pues bueno. Tampoco puedo tenerla encuerada. También le compré este body. O este onesie. Pañalero. No sé cómo le llamen. No sé por qué. Pero me gustó mucho el color. Y miren aquí trae unos solanes. Este es de tres meses también. Miren. No quedaría nada mal este con su pantaloncito. Así bien divina. Bueno, con un pantaloncito de su talla. Como les digo. Ahí tengo creo que uno de tres meses. Y otro de recién nacido. Y también le compré pijamas. Que es básicamente lo que más voy a utilizar. Esta es de tres meses. Está súper bonita. De hecho una de estas la compré. Sí la compré yo. Creo que sí. De nueve meses. Creo que la cámara se está moviendo mucho. Porque la tengo en la mesa. Y ya lo último. Nada más son unas cinco cositas. Y ya lo último es esta otra pijama. Esta sí hace nueve meses. Miren esta. Muy bonita. Bueno, esta la voy a ir a lavar mucho después. Porque es de nueve meses. Pero la de tres sí. De igual manera yo creo que este también lo voy a tardar en lavarlo. Porque es de seis meses. Voy a lavar nada más los que son de tres. Estaba leyendo sus comentarios ahorita. Y una de ustedes me puso que. ¿Cómo la hago para tener tanta energía? No todo el tiempo tengo energía. Amiga estaba viendo mi uña porque se me rompió. No todo el tiempo tengo energía. Hay días que sí como que. Ay me da hueva. O hay ratitos de mi día. Que así como que me la paso acostada. Últimamente duermo. Yo diría que un poquito más de lo normal. Pero siento que algo que me ayuda son las vitaminas. Estoy tomando las prenatales. Calcio y hierro. De repente tomo también vitamina C. Pero pues sí. Básicamente es eso. Hay días que sí no me siento bien. Y como que no quiero hacer nada. Ando de floja. Pero hay otros días que tengo mucha energía. Yo no sé por qué. Que sí en este embarazo. No me gusta quejarme tanto aquí en los videos. Pero es que sí. He tenido más achaques en este embarazo. Más dolores. Más molestias. Como les dije. Los ascos al principio y todo eso. Sí he tenido más achaques. Viéndolo bien de esta manera. El embarazo de Liam. Fue un embarazo súper bonito. En forma de que. En forma de todo amigos. Porque nadie me metió. Nadie me metió ese miedo. O esa duda de que. Tu panza se ve de niño. O se ve de niña. O sea. En ese tiempo nadie me metió. Me metió ese. Ese. No miedo. O sea. Yo feliz de la vida. Les digo. Sea lo que sea. Feliz de la vida. Va a ser mi pequeñito. Va a ser mi personita. Que nació de mí. Pero simplemente como que. Estuve más tranquila en ese embarazo. Aparte de que pues. No sabía el dolor. Que iba a pasar. No sabía. O sea. Como que estaba nada más. Esperando a que. Ni esperando a que pasara. Simplemente como que. Pasó. Y ya. Y todo fue tan rápido. Cuando nació Liam. O sea. Si me preguntaban. Cuál de los dos embarazos. Sufrí menos. Y fue como que más bonito. Yo diría que fue el de Liam. Quién sabe. Si es porque sea niño. Según. Dicen que los embarazos de niños. Son menos achacosos. No sé cómo se le diga. Que no sientes tantos. Así como. Ascos. Cansancio. Y todo eso. Y de niña sí. Quién sabe. Así que no soy de creer mucho. En los mitos. También alguien. Por cierto. Hablando de mitos. Alguien me dijo. Que no me cortara el cabello. Porque. Sí. Ya había escuchado yo mucho eso. De que. El bebé no va a hablar bien. Y todas esas cosas. Sinceramente. No creo mucho. En esos mitos. Yo respeto a quien sí. Si. Las personas que creen. No se quieren cortar su cabello embarazada. Yo lo respeto. Así que. Cada quien. Tiene sus creencias. Sus mitos. Y todo eso. Pero yo no creo en eso. Fíjense que también. De Liam. Si tienen tiempo viendo mis videos. Acuerdan que de Liam. De igual manera. Ya que me faltaba. Bien poquito para aliviarme. No creo que fue un mes antes. Este. Me fui a cortar mi cabello. No tanto como ahorita. Pero sí me lo fui a cortar. Yo creo que hasta aquí. Los voy a dejar. Con este vlog. Hasta aquí ya. Tengo un poquito de sueño. ¿Qué hora es? No. No veo qué hora es. Tengo un poquito de sueño. Ya le voy a lavar los cintas de Liam. Y nos vamos a ir a dormir. Si es que puedo dormir. Sí tengo un poquito de sueño. Fíjense que hace ratito. Estaba en mi cama. Viendo videos. Como que me cansé tantito. Me sentía mal. Y me puse a ver videos. Y me estaba quedando dormida. Pero dije no. O sea. Como que. Luché lo más. Lo más que pude. Para no quedarme dormida. Porque. Es lo que he estado haciendo últimamente. Me da sueño en la tarde. Y me duermo. Y olvídense. En la noche ya no puedo dormir. Pero sí. Ya te lo voy a lavar los cintas de Liam. Y ya nos vamos a ir a dormir. Aprovechar. Bueno. Tengo que lavar mis trastes. No me acordaba de ellos. Ahorita los estoy viendo aquí. Os voy a lavar súper rápido. Son bien poquititos. Pero pues sí amigos. Hasta aquí los dejo. Espero que hayan tenido un día súper bonito. Gracias por acompañarme aquí. En esta experiencia. Algo rara de cortarme el cabello. De que sí me gustó. No me gustó. Sí me gustó. No me gustó. Sí me gustó. Ya. Sí. Ya. Siendo sincera. Ya viendo como que mi cabello. Ya acostumbrándome un poquito más. Sí me gustó. No sé. Ahora sí que los cambios son buenos amigos. Ya me había aburrido de mi cabello largo. O sea. Es muy bonito el cabello largo. Y se ve muy bonito. Es bueno darse un cambio de look. De vez en cuando. Pero bueno. Sí. Ya. Hasta aquí los voy a dejar con este video. Espero que hayan tenido un día súper bonito. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por gustar a los videos. Por sus comentarios tan lindos. Gracias amigos. De verdad que los valoro tanto. Hacen mi día dejando sus comentarios. Me gusta estar leyendo ahí. Pero sí. Ya. Ya me voy a callar por fin. Ya me voy a ir a dormir. De hecho Sergio ya está durmiendo. Este hombre se duerme temprano. De que está acostumbrado a su horario de trabajo. Pues cae rápido. ¿Quién como él? Yo sí ahorita sufro para dormirme. Pero pues bueno. Ya. Es una pequeña etapa. No me. No me estreso en eso. De que. De que todo el mundo me dice. Ay aprovecha para dormir. Ya después no vas a poder dormir. Porque no va a ser así toda mi vida. O sea. Yo como que digo. Decidí tener hijos. Y pues. Ahora friegale. Es unas pequeñitas cosas. De la maravilla que es tener hijos. Así que. Como le digo a Sergio. Porque luego me dice. Ay no duerme. Si esto. Lo otro. Y le digo. O luego me dice. Ay prepárate. Porque no vas a dormir. Le digo. Prepárate tú también. Porque no vas a dormir muy bien. Ajá. Pero pues. No va a ser así toda la vida. Son así como que etapas. Que disfruto. Porque no van a ser toda la vida. Tanto mis pequeñitos. No van a ser pequeños toda la vida. Así a lo mejor no voy a. No voy a poder dormir. Bien durante unos años. Pero pues va a valer la pena. Voy a tener esa experiencia. De haber criado a mis pequeñitos. De que hayan sido solamente míos. Un par de años. Porque después. Me pongo más sentimental. Pero bueno. Sí amigos. Ahora sí ya los voy a dejar. Espero que hayan tenido un día súper bonito. Gracias por ser parte de este canal. Gracias por estar aquí. Viendo mis choco aventuras. Bueno amigos. Eso fue todo. Y nos vemos para la próxima. Con otro vlog. Ok. Bye. Chau. Chau. Gracias.